Fue larga la historia, viste, que fue largo esto, pero realmente ha sido un placer. Un placer porque realmente no me lo esperaba, no me esperaba tampoco, viste, yo pensé que iba a llevar mucho más meses, ¿no es cierto?, para entrar. Así que nada, justo estuvimos hablando con Carlos Gallego hoy en el hospital. Ayer me mandó justamente un WhatsApp para tomar posesión del cargo, así que nada, feliz y agradecida al sindicato, a las compañeras que tengo, sin menos despreciar ninguna, por ejemplo, a Claudia, a Gabriela, a Elena, a todos mis compañeros de ATE, ¿no es cierto?, también reclamar, ¿no es cierto?, el cupo de mi compañera del UNEISO tuyo, ¿no es cierto?, que también está por entrar, así que más que feliz. ¿Ella también entra ahí en el neuro? También en el neuro, en el lugar, un puesto administrativo, así que nada, feliz, feliz estoy. ¿Es la primera vez, Fabi, que se da el cupo trans después de que provincia aprueba la ley? Claro, sí, soy la única chica trans que va a trabajar en salud, o sea, la primera chica, ¿no es cierto?, así que nada, más que feliz y agradecida, estoy, nada, no puedo decir más casa porque realmente estoy feliz, feliz, me da estabilidad, por ejemplo, económica para mí, para mi familia, si bien tengo una pareja que trabaja muchísimo y el nene que, qué sé yo, nada, too much, para mí, feliz. Mañana arrancás, ¿cuál es la función que te toca? Maestranza, yo pedí, o sea, quiero maestranza porque para mí es mucho más, ¿viste?, pero nada, feliz, así sea, escuchame o cualquier cosa, ya al tener el trabajo ya me da estabilidad económica a mí también, ¿no es cierto? Si querés me decir la edad y si no, no, pero nunca pudiste tener un trabajo de verdad. 50 años tengo, vos fíjate, 50 años y que, por ejemplo, que el Estado, o sea, no te reconozcan a veces esos derechos, ¿no es cierto?, también, por ejemplo, las chicas Trump pide también por la reparación histórica, que es tan importante eso, ¿no es cierto?, que han estado vulneradas siempre, en todo sentido, así que nada. Una sociedad, la aporte, nunca nada. Una sociedad, la aporte, todo eso, sí, eso hemos arreglado también, la paga es muy buena, así que feliz, feliz, ¿no es cierto?, feliz porque, qué sé yo, yo no me lo esperaba, tanto de decir, de cobrar tanta cantidad de dinero, que no pensé, sinceramente. Y ahora a seguir trabajando desde ATE para que se siga cumpliendo, porque el objetivo es la justicia también. Es que así, tiene que ser así, porque si no seguiríamos discriminando, ¿no es cierto?, de ese lado todavía seguiríamos discriminando, entonces, nada, tienen que darle realmente trabajo a las chicas que realmente necesitan, las que realmente quieren trabajar, y se están, las chicas, la mayoría, por ejemplo, hoy por hoy están capacitándose, ¿entendés?, y eso está bueno, eso está bueno, está bueno, ¿no es cierto?, porque más que feliz.